Todos conocemos y hemos visto en múltiples ocasiones Bob Esponja, y por lo mismo seguramente conoces la siguiente frase. ¿Están listos chicos? Esta frase es pronunciada en el intro de la serie en literalmente todos los capítulos, y es pronunciada por este personaje, un pirata que al inicio de cada episodio la pronuncia, y además inmediatamente después canta el famoso intro de la serie. Lo más curioso es que a pesar de que este personaje en particular ha estado en literalmente todos los episodios de Bob Esponja habidos y por haber, no muchos fans de la serie parecen interesarse en él, en su historia, o en el contexto que hay más allá de que es un simple pirata que aparece al inicio de cada episodio. Es literalmente el primer personaje que vemos al inicio de cada episodio, y aún así no muchos parecen interesarse en si tiene algo más allá de ser un simple pirata que canta la canción de Bob Esponja. Es por lo mismo que en este video voy a mencionar todo lo que se sabe sobre este pirata, un poco más de contexto, a través de lo que ha sido mencionado alrededor de varios episodios de la serie, las películas, y obviamente por los desarrolladores de la serie en sí. Comenzaré mencionando que el personaje sí tiene un nombre, se le conoce en inglés como Painty the Pirate, y lo más curioso es que su imagen en sí es un cuadro pintado para la serie por un sujeto llamado Calvin Lyon en 1999. En otras palabras, este personaje, en caso de que no te hayas dado cuenta nunca, es una pintura en una pared. No se sabe mucho acerca de por qué fue decidido que al inicio de cada episodio de Bob Esponja, apareciera una pintura hablando que cantara la canción del intro, pero lo más probable es que simplemente se pensó como algo divertido al azar, quería reír a la audiencia. Como puedes notar, el personaje en sí es estático debido a que es una pintura, nunca se mueve ni mueve ninguna parte de su cuerpo más allá de su boca, la cual, por si tampoco te habías dado cuenta nunca, es una boca sobrepuesta sobre la pintura. Y algo muy interesante es que no hace mucho, el creador de la pintura compartió una foto en la que se puede ver el cuadro original de Painty the Pirate, y como te puedes dar cuenta, lo pintó sin boca. Así que ya sabes, la próxima vez que veas Bob Esponja, sabrás que la pintura en realidad no tiene boca, y la boca que ves es la de un ser humano que le fue puesta encima. ¿Y de quién es esta boca? Seguramente te preguntarás. ¿De un tipo random al que contrataron en la calle? ¿De un actor profesional? No, de hecho, algo que yo pienso que es muy genial, es que la boca del personaje de hecho pertenece a Stephen Hildenberg, el creador de Bob Esponja. En otras palabras, fue el mismo creador de la serie el que actúa como este personaje. Su voz en inglés es hecha por Patrick Pinney. Ahora bien, ahora que sabemos el contexto detrás de la serie de este personaje, hablemos en sí de la historia de este personaje dentro de la serie. ¿Qué fue lo que lo llevó a cantar sobre Bob Esponja? Y bueno, aquí es donde nos quedamos sin respuestas concisas. Sin embargo, hay por ejemplo un episodio en el que se revela que Bob Esponja no sabe cómo atar sus agujetas y se pone a preguntarle a un montón de personajes si saben cómo hacerlo, y uno de los personajes que aparece es justamente este pirata, y el personaje esencialmente le revela a Bob Esponja que no es más que la pintura de un pirata, no es un pirata de verdad. Pero entonces, ¿eso significa que eso es todo? ¿Painty no es más que una pintura y nunca fue un pirata real? ¿Ni será nada más que una pintura? Bueno, en la segunda película de Bob Esponja, la de una esponja fuera del agua, el antagonista de la película es un pirata que se roba la fórmula secreta de las Kangaburgers, y esencialmente en la escena final, podemos ver a este mismo pirata enterrado en la arena y comienza a cantar la canción del intro de Bob Esponja, e inmediatamente se convierte en Painty, lo que nos deja con la duda de si el antagonista de esta película es o no el mismo personaje. ¿Acaso es la segunda película a la historia del origen de Painty? ¿No lo sabemos realmente? Antes de concluir, no puedo terminar el video sin hablar acerca del otro personaje que aparece en la pintura, el cual es obviamente el oro que está en su hombro. Este personaje no tiene nombre, ni se le ha visto jamás hablar o moverse, sin embargo, está confirmado que también es un personaje vivo y consciente. Eso es esencialmente lo poco que sabemos sobre el personaje de Painty the Pirate, no se sabe realmente si tuvo un origen más allá de ser simplemente una pintura que tomó conciencia y que canta la canción de Bob Esponja. Pero bueno, en este video espero haber resumido esta información de forma entendible y que ahora sepas más cosas sobre este personaje de las que sabías. Esto es todo por mi parte, esto es The Mystery Zero, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima, adiós.